La imagen es impactante. Una decena de zapos se transporta inquieta sobre un pitón gigante de 3,5 metros de largo. La imagen es impactante. El australiano logró ver el sorprendente fenómeno. Monty, una gran serpiente local, se desplazaba a toda velocidad huyendo con los particulares pasajeros. Andrew, hermano de Paul, publicó una foto de la serpiente transportando zapos en Twitter, que rápidamente se volvió viral y generó broma sobre una presunta serpiente Uber, 68 milímetros. Andrew just fell in the last hour at con un hurra. Flashed all the cane toads out of my brother's dam. Some of them took the easy way out, it's in a ride on the back of a 3,5 metros pitón. pic.twitter.com barra p6 mpc2 tvs5 Andrew Mock arroba mrm Mock 30 de diciembre de 2018 El suceso llamó la atención de la bióloga Jody Rowley. La doctora aclaró la razón por la que los sapos habían abordado a la serpiente y su explicación resultó sorprendente. Miramas cazaron una anaconda gigante, muchos y muy calientes sapos de caña tratando de hacerlo con una gran pitón, con otras ranas cantando alrededor, publicó. Así es, los sapos en realidad querían aparearse con la enorme serpiente. Además afirmó haber presenciado una ocasión en la que un ejemplar intentaba hacerlo con un mango. Por favor! Andareords y ¡Suscríbete al canal!